Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Y para mí es un gran honor anunciar que ha venido al programa un músico español de gran talento. Es Enrique Búmburi. Y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas ganas tenía de venir a visitarte. Recíprocas, lo mismo digo yo. Y de verdad que aprecio tu invitación. Bueno, estás de gira, estás recorriendo el mundo, porque la gira entiendo que comenzó en enero en México y luego ha proseguido en América y en España. Y estás promocionando este disco, que es tu octavo disco en solitario, Palo Santo. Es octavo disco en solitario, contando los discos en estudio solo. Claro. Porque luego también hice algunos discos en directo, algunas colaboraciones. Y primero hice los discos con mi banda anterior, que era Héroes del Silencio. Con Héroes del Silencio, por supuesto. Clásicos, memorables. Pero como solista, ¿tienes ya qué? ¿15 años son, Enrique? Pues empecé. El primer disco es del 97. Son 17. 17. ¿17? En solitario. En solitario. Y 12 con mi anterior grupo, o sea que voy a cumplir el año que viene 30 años haciendo música. Enhorabuena, enhorabuena, felicidades. ¿No fue fácil para ti desapegarte de una banda tan exitosa como Héroes del Silencio? Una banda que, digamos, marcó un hito generacional en España y en Europa, ¿no? En Alemania tuvieron un éxito deslumbrante. Fue difícil para ti al comienzo, ¿verdad? Fue... fue un poco traumático, de hecho. Traumático por el hecho de venir de una banda tan exitosa y por... un poco también por la necesidad que yo tenía de hacer otras cosas diferentes que lo que hacíamos con Héroes del Silencio y por el hecho de que de alguna forma algunos de los seguidores del grupo pensaran que yo era culpable de que el grupo se fuera... se disolviera. Se disolviera. ¿No? Entonces, de alguna forma esas tres cosas hicieron que los primeros años de mi carrera en solitario fueran difíciles y, bueno, algo exaltados. Algo exaltados. Es usted un maestro con las palabras. Y es verdad que en uno de tus primeros conciertos en solitario, con tu primer disco, creo que se tituló Radical Sonora, el público te abucheó y te arrojaron cosas y, digamos, te exigían que volvieras a ser el búmburi de Héroes del Silencio. En realidad era psicológicamente más complejo porque, en realidad, yo empecé haciendo... En mi primer show yo quería unificar lo que estaba haciendo en solitario con mi pasado, con Héroes del Silencio. Entonces retomé todas esas canciones y las rehice de una forma totalmente diferente. Y creo que eso fue lo que se entoma a la parte del público. Que ese legado que parecía como intocable yo lo tergiversara y lo adaptara a una nueva realidad que era la que yo estaba viviendo en esos momentos. De tal forma que me hicieron ese primer concierto, que fue en mi ciudad, además, en Zaragoza, me lo hicieron realmente difícil. Y a partir de ese concierto fue, digamos, un concierto bisagra porque cambié radicalmente mi forma de pensar y dije, bueno, quizás lo que tengo que hacer es levantar una nueva carrera como si empezara de cero. Y dejé de tocar las canciones de Héroes del Silencio. Y compusiste un disco que creo que se tituló Pequeño, fines de los noventas, que ya, digamos, empezó a calar en el gusto popular. Pero yo quiero poner énfasis en lo valiente que fuiste. O sea, tuviste un gran arrojo torero en abrir tu propio camino, ¿no? Porque... Yo creo que temerario. Y temerario yo creo que por la juventud, que siempre es un poco insultante, ¿no? Cuando... Cómo te comportas, que es como si el tiempo no existiera y fuera ilimitado, ¿no? Sí, como si uno fuera inmortal, ¿no? Sí. Y entonces yo pensaba que si no funcionaba en esa ocasión funcionaría más adelante o si no más adelante y que tenía todo el tiempo del mundo. Lógicamente no es así. Pero cometí, bueno, un par de imprudencias en las que la primera, que fue Radical Sonora, no fue tan aceptada, pero la segunda sí que cayó en gracia. Y que principalmente... ¿Por qué? ¿Por qué crees que la segunda sí cayó en gracia? Bueno, yo creo que tengo mucho que agradecer al público mexicano, que fue el primero que abrazó ese disco. Ah, qué bonito que digas eso, sí. El público mexicano fue el que primero entendió canciones que había escrito en ese disco, de forma muy sencilla, porque es un disco que se llama Pequeño, muy íntimo, y en el que de alguna forma me desarmaba, eliminaba corazas, eliminaba máscaras, y me mostraba de una forma, digamos, más humilde, y bueno, pues con mis temores y mis miedos. Y bueno, había canciones que tenían que ver con la canción popular mexicana, había... me acercaba a la ranchera en algún momento, y yo creo que eso, de alguna forma, hizo que hubiera un público en México que simpatizara y entendiera más fácilmente cómo me sentía. Y tanto, y tanto, y este es un romance que dura hasta hoy, ¿no?, y que ha crecido y se ha multiplicado. Tú en México eres un artista de culto, la gira de Palo Santo, tu último disco, ha comenzado este año, 2014, en México, y yo creo que has dado más de 10 conciertos y has llevado a 100 mil personas, me quedo corto, ¿no? Bueno, entonces, el culto, digamos que ya se está convirtiendo en las grandes minorías, ¿no?, o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No sé cómo decirlo, porque de verdad en México, bueno, tengo un público que viene a verme. ¡Qué lindo! Y que me quiere, y al que quiero, con locura, y, bueno, obviamente estoy muy agradecido, pero ya no puedo decir que soy un artista de culto, después, como estabas diciendo, de haber hecho no sé cuántas presentaciones que hemos hecho en el Auditorio Nacional. Claro. Entonces, bueno, me gusta lo de las grandes minorías, porque sí que pienso que mi público es un poco selectivo, es gente que busca algo más en la música, que no es la gente que está escuchando la radio más comercial, y que busca en mis canciones algo con cierto filo. Filo, filo, ciertamente. ¿Por qué lo has llamado Palo Santo? Me gusta mucho el título de este disco que estás presentando, y cuya gira estadounidense vas a comenzar el 3 de septiembre en San Francisco, y tomen nota que el 24 de septiembre vas a estar aquí en el Fillmore, en Miami Beach. Sí, señor. O sea que comienzas en el Fillmore de San Francisco el 3 de septiembre, y el 24 estás aquí en el Fillmore de Miami Beach, donde ya has tocado, ¿no? He tocado en dos ocasiones, pero esta prometo que sea la buena. Esta va a ser la buena. Yo me he quedado siempre con una espina en Miami. Creo que no he hecho el gran concierto que he podido hacer en otros lugares, en Estados Unidos, en Nueva York. Yo recuerdo algunos conciertos muy buenos, de comunicación con el público fantásticos, o en Los Ángeles, por supuesto, o en Chicago. Pero aquí me falta ese concierto que recordemos todos. Bueno, será pronto, será el 24 de septiembre. Será el 24. Sí, señor, sí, señor. ¿Y por qué lo has titulado Palo Santo, Enrique? Bueno, está la historia más larga, que es la verdadera, y está la historia más corta, que es la humorística. Y no sé cuál quieres que te cuente. La humorística, por favor. La humorística es que cuando llegué a Los Ángeles, un amigo gaditano me instaló el disco duro donde iba a empezar a componer las canciones y me dijo cómo le ponemos de nombre al disco duro para que empieces a poner aquí las canciones de tu próximo futuro álbum. Y le dije, no sé, pon Los Ángeles o Hollywood. Y dice, pues los andaluces tienen mucha gracia. Sí. Y dijeron, Hollywood, en español, Palo Santo. Sí, sí. Una traducción totalmente mala y errónea, ¿no? Pero andaluza, gaditana, Palo Santo, Hollywood. No la habría imaginado en 100 años. Pero esa no es la razón. Esa no es la razón. Y el disco, ¿es cierto que te robaron algunas maquetas, algunas canciones que entraron a tu casa de Los Ángeles? De hecho, el primer disco duro de Palo Santo me lo robaron estando de gira. Pero entraron a robar a mi casa y robaron solo mi ordenador y mi disco duro. O sea que eran unos ladrones que sabían muy bien que entraban a la casa de un artista. No lo tengo muy claro, porque tenía todas mis guitarras, que realmente tengo unas guitarras importantes de colección, mucho más caras que mi ordenador, no me lo robaron, pero me hicieron polvo, porque tenía el disco muy avanzado. Bueno, tú puedes imaginarte lo que es que de repente, en un proceso en el que tienes ya muy avanzado un proyecto, una novela, de repente te quedes sin nada y tengas que tirar de memoria para restablecer el contacto con las musas. ¿Y cuántas canciones perdiste? Catorce. ¿Un disco entero? No, el disco lo tenía ya. Y esto fue un poco antes de que tomara la decisión de, en vez de sacar mi disco, el disco que iba a ser Palo Santo, tomé un giro y edité un disco de versiones, que se llamó Licenciado Cantinas, que fue mi disco anterior, un disco de versiones latinoamericanas. Entonces, de alguna forma me tomé mi tiempo para rehacer el disco, pero yo ahora estoy orgulloso del trabajo que he realizado recordando las canciones, porque creo que las recuerdo mejor, las he recordado mejor de cómo eran. Ya, ya, tal vez a la larga, dolorosamente te hicieron un favor los ladrones, porque... Pero así pienso. Sí, sí, porque entonces uno las tiene que repensar, reinventar y quizá esa segunda versión, que además está impregnada de rencor, de rabia, te han robado tu arte, pues quizá queda mejor, ¿no? Bueno, yo fui desde el principio muy positivo con esto, ¿no? Entonces, el rencor no entró dentro de mí. Yo creo que hubo hasta cierto agradecimiento. Empecé a pensar de forma un poco ridícula, pero empecé a pensar, creo que esas canciones no deberían de haber salido nunca. Pensé, me han hecho un favor estos... El buen ladrón entró a mi casa para hacerme el favor de que me esforzara más. ¡Ja, ja, ja, ja! Es usted un caballero. ¿Y fuiste a la estación policial? ¿Reportaste el hurto? Sí. Pero no apareció nunca nada, ¿no? No, no, no creo que hicieran el más mínimo esfuerzo por buscar al ladrón. ¡Ja, ja, ja! Se reportó, bueno, la compañía de seguros, es muy difícil decir cuánto valen 14 canciones. Sí, claro, claro, es inestimable, es un valor incalculable. Pero aquí está el disco, que es lo importante. De hecho, según la compañía de seguros, esas 14 canciones no valían nada, porque no me dieron nada. ¡Ja, ja, ja, ja! La compañía de seguros, al final, nunca te paga cuando se tiene que pagar, ¿verdad? No, siempre se las agencian para no pagar. ¿Y sigues viviendo en la misma casa donde te robaron? No. ¿Te mudaste? Me mudé. A ti nada de decisión, ¿no? Sí. La verdad es que a partir de ese día empecé a coger un poco de manía a esa casa y buscamos desde ese momento la posibilidad de mudarnos. Casi mejor. Sí. ¿Tienes un perro? ¿Tienes alarma? Tengo alarma. Alarma y... Tengo alarma. Bueno, uno se vuelve un poco más precavido. Sí. Y tengo unas cámaras apuntando al disco duro. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, el disco se titula Palo Santo. Tienen que oírlo. Boom Bury es un clásico, lo hemos admirado desde Héroes del Silencio. Y va a estar aquí en Miami el 24 de septiembre. Pero nos están viendo en Estados Unidos y que sepan que pronto, el 3 de septiembre, va a estar en San Francisco. El 5, que es viernes, en Los Ángeles, en el Greek Theater. Ya has tocado ahí, ¿no? No. ¿Ah, no? ¿Primera vez? No, es la primera vez. Vas a estar luego el 6 en San Diego. ¡Menuda gira, eh! El 10 en El Paso, el 2 en Houston, el 3 en Dallas, 17 en Milwaukee, Wisconsin, 18 en Chicago. Ahí sí has tocado. Muchas veces, sí. Sábado 20, Washington, D.C. y domingo 21 en el Viacom Theater de New York City. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué fantástica gira! Sí, y hemos tenido mucho en cuenta buscar venues interesantes que acústicamente suenen muy bien, que en el que quepa el espectáculo, que el público nos vea bien. Quedan 30 segundos. Enrique, muchas gracias de corazón. Ha sido para mí un gran honor conocerte, entrevistarte, te respeto y te admiro mucho. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, de verdad. Enhorabuena por el éxito de Palo Santo y nos vemos el 24 de septiembre en el Fillmore, aquí en Miami Beach. Ahí estaremos. Gracias, maestro. Un aplauso para Enrique. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.